No, 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 no. ¿Y esa maleta? Pues ya ves, nen, que me voy. Vamos a ver, que no, que no, que no, que tú no te puedes ir. Mira, yo no te esfuerces, se te da igual. ¿Pero qué dices? ¿Tete cómo me va a dar igual? Tete, yo quiero que te quedes. ¿Entonces por qué me has estado mintiendo todo este tiempo? Ya, como si lo viera, pobrecita, Tete, con lo que ha pasado con su madre, ¿cómo va a superarlo de mano? Vale, pero vamos a ver, Tete, ¿tú has hablado con mi padre para quedarte? Pues sí, que ya se ha hablado con tu padre y me ha dejado muy clarito que está lleno de mi familia. Nada más. Cuéntame a mí qué hacemos y tú te vas. Ven. Stop. Stop, stop, stop. I, I, I cannot. Because, another guy. He said, stop, stop, another girl, another, another girl? No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 dale, dale, dale. No, dale, dale. Tío, me da la pasta, te voy a cumplir con la alerta. Vale, tío, tranquilo, ese spray es muy peligroso, ¿vale? Te dije que me la estrada, joder. ¡Ah! 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 ¡ sacrificesa, vende tu porte, vaya, vámona, vámona! ¡Me da la vuelta, vaya, vaya, vaya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, ya, no, no. ¡No, no, no! ¡Pues si crezco yo! T-T-te pasas el día, vabia. Anda pa mal y no te das cuenta de que es que pasa de ti. ¡T-T-te! Abre los ojos, no te quiere, no es tu chico, no lo va a ser nunca. Mira, que llevé tanta mierda. T-T-te, yo sí que te quiero. La verdad es que te quiere muchísimo, que todo esto es hecho por ti. ...que haría cualquier cosa por ti. ¡T-t-t-t-t-t! Me vuelve a traver hacia tu primera novia, ¿qué es eso? ¿Cómo se llamaba tu primera novia? ¿A quién ni te acordás? T-T-t-t. Y me voy porque no puedo enviarme ya. Cuando estaba en los cielos... ¿Me piensas que últimamente había empezado a chacar un poco conmigo? Pero es que no. ¿Qué es que hazmear? Me quede con el amor. Vamos a seguir hace mucho tiempo. Porque es que pareces el caballero de la triste figura, por favor. Dándonos en la otra. Pues creo que está cerca, Guillermo. Tú sigues sin darte cuenta de nada, ¿no? Bueno, Guillermo, no estoy buscando. Bueno, vamos a ver si te... Bueno, no sé. Todas las putadas te lo he hecho a programar. ¡No! Hola, bueno, cuando me quería ir a vivir a Toulouse y, bueno, tú no sabías por qué. Tete, todo era por ti. ¿Por mí? Te quiero. Y sé que te quiero como no voy a querer a nadie más. Pero si me deshidrató. Te voy por mí. Lo siento. Es que no tengo a nadie. ¿Pero tú lo haces bien? Sí. ¿Quieres que me guste? Me lo haces. ¿Estabas escuchando? ¿Yo? No, estaba, 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 dejándola ser. Ya. No, Tete, bueno, que, pues, si ya la escuchaba, pues, tú me habías dicho. Gracias. Es que no piensas en nada ni en nadie. Te da igual con darle a conseguir tu objetivo. Pues que te cunda el viajerito a Canarias. No me lo hiciste por el viaje. No, claro, no me lo hiciste por el viaje. Lo has hecho por tus compañeros y por ti un primero. Pues mira, eso sí, lo he hecho por mí. No sé cómo lo haces, tío. Pero siempre que confío en ti terminas en funcionamiento. Mira, te decepcionaría mil veces. Contrante que no te fueras más. Bueno, Tete, quería confesarte algo, pero, la verdad es que no sé por dónde empezar. Y, eso era lo que me dijiste en la semana. Sí, ¿qué te dije? Lo de... Que en vez de cenarías mil veces, comparte bien. ¿Por qué lo vienes que lo vienes? ¿Por qué lo vienes que lo vienes? Fue el Dios en mucho que lo vienes que lo vienes que lo vienes que lo vienes. ¿Por qué? ¿Por qué lo vienes? ¿Por qué lo vienes? ¿Por nada? Bueno, sí, por algo, lo hice por algo. Quería comprobar algo. ¿Comprobar qué? Bueno, se queda solo un poco ridículo, ¿no? Pero cuando encontré la reseña del viaje y eso, pues... Bueno, debería quedar que te ibas en estudio. ¿Y qué libro de volarte? Pues porque no sabía que te ibas y que te perdía para siempre. Quería comprobar si vas capaz de dejarme al asiento. ¿Y si me querías? ¿Y... De ti, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Bueno, vale, que no hace falta que contestes ahora, ¿no? Que es átalo, átalo, cocínalo, no voy a dar cuentas, ¿vale? Es... Dóna. 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 Mi amor, yo sigo queriendo regresar a ti, ¿no? Y a ti, ¿no? Y luego, por otro lado, está en lo de bien. Que... Yo no entré a ser con fe en el ojo. Que sé que no me tendría que importar, pero es que me importo. Yo le paso a mi mano. Lo siento. ¿Otro billete para dónde? Para... Para Barcelona. ¿Qué te vas al fin de ir? No. No. Me voy... El diferente. Lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tete, que he pensado escrita así sin decirle nada a mi padre, ni a mí, ni a nadie. Mira, la verdad que es más complicado... Mira, que es más complicado y unos huevos, tete. ¿Y qué pasa, a mi ñata que le den? Me voy a ir sin responderle porque soy María Teresa y solo me importo yo. Es que soy hipólicas. Mira, me llevas a lo que... Mira, tete, que me dé el cual que me dejes en paz. Se acabó, pero definitivamente, para siempre. Olvídate de mí. Mira, ¿sabes que aquí tienes mucha razón? Vete por donde viniste. Olvídate, tete. ¿Pero qué haces aquí? Pero... Joder, ¿y que estás aquí? Vamos, que no te has ido. Oye, perdóname por todo, ¿verdad? Por... Por todo lo que ha hecho tu padre, por lo que ha hecho Cecilia. Por todo lo que ha hecho a ti, por todo. Yo quería empezar una vida a hacer nada más, ¿no? No, no, pero... ¿Por qué? Que no quiero hacer nada si tú no estás. Pero... No. 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 Gracias por ver el video.